¡Hola niños y niñas! Bienvenidos a un nuevo video de ECOA Riders. Mi nombre es John y el día de hoy vamos a hablar lo que dice en el título del video. Los aceites, los diferentes tipos, las diferentes bases, su nomenclatura, cuál es mejor, cuál conviene más utilizar cuando mi moto es nueva, cuando mi moto lleva 10.000, 20.000, 50.000 kilómetros. Así que he tomado como ejemplo a manzana que bueno justamente le toca el cambio de aceite y bueno todos los de aquí son semisintéticos a excepción del primero, el Repsol. Ese es mineral, bueno ahí dice Premium Mineral, pero es mineral. Así que niños y niñas vamos con nuestra intro y de ahí sí empezamos con el video. Bueno muchachos, vamos a empezar haciendo una aclaración. Bueno, el primer aceite que yo tuve era un Kendall 20W50 que era para carros. ¿Por qué yo puse ese aceite? Ustedes se preguntarán. Esta es la respuesta. El manual de garantía de Ranger. Aquí nos dice un poquito de qué cubre la garantía, qué no cubre la garantía, más requisitos, unas fotos de las motos y unos cupones que hay que llenar con las revisiones respectivas. Pero bueno, lo que nos interesa es esto. Quiero un video completo del manual, si es así díganmelo que encantado lo hago. A ver, lo que nos importa es de esto, la lubricación. Dice, utilice aceite multigrado 15W40 cuya clasificación sea APSG OSH 20W50. Ok, aquí hay dos cosas que llaman la atención. Número uno, que ponen 15W40 arriba y 20W50 abajo. Y la segunda es que no ponen que tiene que tener este aceite una normativa Hasso. Que la normativa que acabo de mencionar es propiamente para motos. Aquí como pueden ver, el Repsol dice claramente MA2 y acá abajo también dice Hasso TMA2 y otros números. Ranger aquí también tiene escrito Hasso MA2. Brava también Hasso MA2. Y este también tiene aquí MA2. Obviamente es de Hasso. Acá atrás, por aquí dice, aquí está. Aquí de un API SLSM, aquí está Hasso T del 2011, es un norma 2011 y es MA2. De todos, el mejor hasta ahora es Repsol porque su Hasso es de 2016. Entonces este es muy bueno. El problema es que es mineral y yo acostumbro a ponerle más semisintético. Entonces por ese motivo, de aquí a aquí no especifica ese dato, decidí colocarle yo un Kendall. Que bueno, me gustó, probé bastante y Kendall era el que más me gustaba. ¿Por qué? Porque el motor iba muy suave, consumía poca gasolina, la bujía no sabía estar negra. No había tampoco con rastros de aceite en la bujía ni nada por el estilo. Con los otros aceites que probaba, pues la moto no iba tan suave. El problema, y aquí les digo cuál es la diferencia entre un aceite para carros y un aceite de motos. Entonces, propiamente, era el siguiente. Cuando yo arrancaba la motocicleta en primera marcha para salir, ya sea una pendiente o una bajada. Aquí se generaba un sonido. ¿De qué era ese sonido? De los discos de embrague que patinaba. Se escuchaba un sonido cada vez que yo soltaba el embrague suavito. Siempre, siempre, siempre en la otra moto. En esta también escuché eso cuando le puse el Kendall. Decidí cambiarle al Repsol y hasta el día de hoy no tengo ningún sonido aquí de que estén patinando los discos cada vez que salgo en primera marcha soltando el embrague suavemente. Así que esa es la diferencia entre un aceite para carro y un aceite para moto. Los discos de embrague van a patinar muchísimo. Con los demás, pues, son excelentes aceites. Porque el motor, al menos en mi caso, nunca tenía ningún problema e iba bastante suave. Muy bien, muchachos. Ahora, volviendo al tema de los aceites. ¿Por qué el manual nos dice 15W40 primero y abajo 20W50? Vamos a empezar hablando de esto. Este 15 con la W, que quiere decir winter, que en inglés, traducido al español, quiere decir invierno. Eso quiere decir que este aceite en frío tiene una viscosidad. Por ejemplo, este aceite que es 20W es mucho más viscoso, mucho más espeso, digamos, para entendernos aquí. Aquí tengo todavía un poco, sí, porque ya no he usado. Entonces, tengo este para lubricar la cadena. Entonces, este aceite es mucho más viscoso en frío. En cambio, un 10W40, si pueden escuchar, es mucho más, mucho menos viscoso, mucho menos espeso. Este, en cambio. ¿Esto qué implica? En realidad, este número es importante para cuando la moto está en frío. Cuando la moto no ha sido encendida por varias horas, porque este aceite va a estar frío, va a tener esta viscosidad de ser bastante espeso. Y para que se distribuya por todo el motor, pues se va a demorar mucho más. Según he visto, este se tarda como 40 segundos en distribuirse por todo el motor. Mientras que un 10W, se tarda como 20 segundos en distribuirse por todo el motor. Entonces, hagan de cuenta que esos 20 segundos de diferencia que hay entre este aceite y este aceite, es el tiempo que va a tener que estar todo el motor sin aceite. Porque hasta que llegue, sube el aceite desde acá abajo, desde el cárter, hasta la parte de acá donde están las válvulas. Va a tener que pasar siquiera sus 10, 15 segundos con un aceite 20W. Mientras que con un 10W o un 5W, pues eso va a reducirse muchísimo más del tiempo. ¿Esto a quién les afecta más? Les afecta más a las personas que encienen su moto, pram, y salen enseguida. A ellos les afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque le están exigiendo a la moto muchísimo cuando la moto todavía no está lubricada. Entonces, si ustedes, amigos, usan este aceite, déjenle siquiera un minuto que se caliente, digamos, entre comillas, la moto. Déjenle un minuto para que todo el aceite circule. Si usan un 10W o un 15W, 30 segundos. Ya, si utilizan un 0W, ahí sí pueden encenderle y marcharse. Y ahora vamos con el siguiente número. El 50. O el 40, que son todos los de acá. ¿Qué quiere decir esto? Es la película de protección que te da el aceite cuando ya ha alcanzado su temperatura de trabajo, que son 100 grados centígrados. Entonces, a 100 grados centígrados alcanza esta viscosidad que es 40. Ahora, yo, para ser honesto, no tengo idea de cuán grueso sea el C40. Pero digamos que el 50 va a ser así y el 40 va a ser así. Esa capa de protección depende mucho de las motos. Y bueno, lo recomendado, yo he estado buscando bastante información. Es buscar un aceite que tenga un número más bajo cuando está en caliente. ¿A qué se refiere eso? A que sea 40 es mejor que 50. ¿Por qué? Porque va a hacer que las piezas trabajen de mejor manera, más lubricadas. Y haya un menor gasto de energía entre las partes del motor. Y sobre todo, hagan de cuenta que aquí dentro hay unos conductos muy pequeños que se llaman arterias de lubricación. Que son sumamente pequeñitos. Son pequeños, pequeños, pequeños. Y por esos conductos tiene que pasar el aceite. Entonces, un aceite que sea muy grueso, digamos un 20W60. Es más complicado que pase por un conducto que es así, que un aceite que sea 20W40 o 20W50. Ahora, yo nunca he abierto a fondo un motor. Pero sí sé que dentro hay unos conductos muy pequeños. Y un aceite cuya viscosidad sea muy grande, pues difícilmente pasa por ahí. Entonces, ahí es cuando entra el tema de que pongamos un aceite más fino. Así que bueno, la diferencia entre el 40W50 es que el 50W50 resiste mucho más la fricción que el 40W. Y es mucho más difícil de que se rompe esa capa de protección que el 40W. Pero la desventaja es que este hace que la moto consuma más gasolina. Que hay ciertos lugares por donde va a pasar difícilmente o con mayor dificultad que un 40W. Por ejemplo, si una motocicleta tiene orificios muy pequeños, pues lo ideal sería un 40W y no un 50W. Ahora, si la moto tiene orificios bastante grandes, pues un 50W le va de maravilla. Y un 40W pues también le va a ir igual. La diferencia va a ser que un 50W va a hacer que esos pequeños ruidos, digamos, se minimicen. Pero a cambio vamos a tener que comenzarlo porque hay un gasto mayor de combustible. Y bueno, un 40W pues esos ruidos van a ser mayores. El gasto de combustible va a ser menor. Yo les digo una experiencia que tuve con esta motocicleta. Este tornillo de aquí, este, a mí me vino dañado. Entonces, siempre solía estarse saliendo aceite por aquí. Eso era siempre. Entonces, esta parte era con aceite, aquí era con aceite, todo era con aceite. Y eso era cuando le ponía un aceite 20W50, toda esta parte. Ya, cambié al aceite 10W40 y el aceite se despachanaba hasta acá abajo. Todo esto. Y bueno, ya le hice corregir eso y todo. Pero lo cierto es que un aceite 20W50 solamente se manchaba esta parte. Mientras que un 10W40 manchaba hasta acá abajo. Entonces, eso quiere decir que un 20W50 pasa muy complicadamente, de forma muy complicada por aquí. Por este espacio de aquí. Que es la rosca, básicamente, que estaba dañada. Mientras que un 10W40 sí que se escurre fácilmente por esa rosca. Y hagan de cuenta que aquí dentro del motor hay muchísimas arterias de lubricación que son muy pequeñas. Esto que indica que un 20W50, pues va a pasar con dificultad por dichas arterias de lubricación. Haciendo que la lubricación no sea del todo efectiva. Mientras que un 10W40, pues va a pasar por cualquier arteria de lubricación de estos modelos. Y va a hacer su trabajo perfectamente. Ahora, yo vi un video que decía que el mejor aceite que se puede conseguir es aquel que sea 0, 5 o 10W. Y cuyo segundo número, o sea, el número de temperatura de trabajo en caliente, sea más bajo. Decía sí. Pero no sé. La verdad no sé porque aquí al menos nunca he conseguido un aceite para motos 10W30. Bueno, tampoco es que haya buscado a fondo. Pero no he visto mucho. Los que más se comercializa es 20W50 en cualquier lugar. Y el 10W40 más o menos se consigue. Así que, bueno, eso era lo que vi en ese video que decía que era lo mejor. Ahora también vi otro video, y esto solamente es información que les estoy comunicando. Que decía que una capa que sea 50, es decir, un 20W50, va a resistir más fricción que una capa de un 40, es decir, de un 10W40. Eso quiere decir que si nosotros exigimos al motor al máximo, es decir, el que llegue al tope de revoluciones. Pues una capa 50 va a tener más resistencia a romperse que una capa 40. Ya ahí a cada quien puede decidir. Pero al menos yo para esta moto que he llevado usando el 10W40 por bastante tiempo, pues hasta ahora ningún problema. He pensado en volver al 20W50, por curioso la verdad. Y bueno, ya sé que hace un cierto daño ponerle un aceite más grueso y luego volver a un aceite más delgado. Ya lo sé, pero bueno, quiero probar. Tengo la curiosidad de ver cómo, qué se nota de diferente. Y tal vez lo haga después de que acabe con este aceite motul. Bueno, es muy probable, es muy probable. Pero mientras tanto, tengo otro 10W40 que le voy a volver a poner a la moto. Ahora ustedes me preguntarán, entonces, John, ¿qué aceite tú recomendarías? Pues muy sencillo. En el manual de la moto está qué aceite deben poner. Usen ese aceite siempre y cuando tenga las tres normas. API, Hasso y obviamente que sea multigrado. Si es como el manual de esta moto y no saben cuál poner 15 o 20W50, que aquí recuerden está 40 y 50. Pues yo les recomendaría el más delgado. Es decir, si es que tienen estas dos opciones, decántense por el de arriba, por el 15W40. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que ahí dentro del motor hay unas venas, unas, perdón, arterias de lubricación que son muy pequeñas. Y ya les conté, este aceite poco filtraba, filtraba muy poco aceite por ese tornillo que estaba barrido. Mientras que este, uff, se escurría como agua. Y eso es bueno realmente, eso es bueno. Porque permite que la lubricación llegue a todos los rincones del motor. Ah, otra cosa que se me está olvidando, las bases. ¿Cuál es mejor? ¿Mineral, sintética o semisintética? Bueno, estos de aquí son todos semisintéticos. Pero este es mineral. Aquí dice mineral premium. Dicen que es mejor que el mineral común. ¿Cuál de todas las bases es mejor? Para mí, para mí, para este tipo de motos, yo prefiero las semisintéticas. Porque es una mezcla entre lo mineral y lo semisintético. El mineral tiene sus beneficios, el sintético también tiene sus beneficios. Y estos, estos eran los beneficios de ambos. Ahora, sería interesante que las marcas pusieran 70% mineral, 30% sintético. O 50% mineral, 50% sintético. O 40% mineral, 60% sintético. Sería muy bueno que pongan eso porque nos daría una mejor idea de qué tipo de aceite estamos usando. Aquí de estos tres, yo no tengo ni la más minimidad de qué porción tenga de ser mineral y qué porción tenga de sintético. La verdad, no tengo idea. Lo que sí les digo, y también he visto, es que es muy mala idea pasar de haber utilizado 10.000 kilómetros con aceite mineral y después ponerle un aceite sintético. Porque el sintético tiene muchísimos detergentes que están, que van a limpiar todas esas arterias de lubricación. Hagan de cuenta que esas arterias de lubricación están allí por donde pasa el aceite. Y por allí, como es un aceite mineral que no trae tantos detergentes ni tantos aditivos, pues está un poquito de suciedad. Ese aceite mineral sintético, ¿qué hace? Que entra y toda la suciedad la va barriendo. Toda la suciedad. Y eso mismo va a causar que esas arterias de lubricación se tapen. Y donde que se tapan, uff, vamos a tener serios problemas. Así que si ustedes han usado 10.000 kilómetros a su motocicleta con aceite mineral, sigan usándolo. Ni se les ocurra cambiar a un semisintético. A un semisintético, tal vez, pero mejor no. Sigue usando mineral. Yo por eso a mi moto siempre le he puesto semisintético. Este fue el único que le puse mineral, pero a partir de ahí todo ha sido semisintético, por ese mismo motivo. Y también no le pongo sintético del todo porque son bastante caros. Hablando de precios, este de aquí me costó 5 dólares con 30. Este me costó 4 dólares, creo, o un poco menos, 3.75. Este de aquí creo que costó 6 dólares con 50. Y este me costó 9 dólares. Estamos hablando que, vamos a ver, si es que les ponemos en orden de precio de menor a mayor, va así. El más barato y el más caro. ¿Cuál de estos tres, más que todo, que son los que he usado hasta ahora, me ha ido mejor? Pues la verdad, los tres han ido bastante bien. No puedo decir que este haya sido peor que este, o que este haya sido mejor que este, o que este sea mejor que todos. No, la verdad es que todos han ido muy bien. Este siendo el más barato, iba de maravilla. Este siendo el más barato, iba de maravilla. Pero ha tenido unas cosas malitas que ya les cuento. Y este siendo el, también un intermedio, ha ido de maravilla. Pero, es mineral. Es lo malo. ¿Por qué deje de usar este? Si es semisintético. Bueno, este de aquí es mineral. Yo conseguí otro semisintético. Este es el mineral. El semisintético aquí tiene un 4000. Compré mineral porque necesitaba lubricar otras partes. Así que no piense que se le puse al motor, no. Este fue para lubricar unas partes. Ahora, ¿por qué cambié de este a este, al Brava? ¿Por qué? O a los otros. Si este era económico y me daba buenos resultados. Porque no tiene las normas API detalladas. Aquí como pueden ver solo tiene Hasso. Y el API, pues se los salta. Aquí como pueden ver en esta parte no se especifica por ningún lado si es que tiene normas API. Entonces, por eso dejé de adquirirlo. En todos estos, en el Repsol, por ejemplo, aquí nos dice claramente el API SL. Este de aquí tiene un API también SN. Este es el más reciente, el SN. E incluso nos dice que este aceite Brava iguala o excede el API SN, SM, SL, los estándares Hasso MA2 y el ASEA A232T. Incluso tiene otros estándares. Eso no me había fijado. Interesante. Y del Bot Tool, pues este tiene API SL, API SL o SM. Y tiene Hasso MA2 de 2011. Esto es diferente porque acá tenemos en cambio Hasso MA2, acá abajo. Hasso MA2, pero de 2016. Este tiene las normas Hasso más recientes. Y este también tiene Hasso MA2. No sé de qué. No, este no detalla de qué año son las normas Hasso. Pero bueno, ahí está. La experiencia más que todo es lo que les va a decir cuál es mejor. Entonces, a ver, cómo me he ido con cada uno. Este aceite mineral lo rodé por 1500 kilómetros, creo, un poco más, poco menos. No me acuerdo. Fue el primer aceite que le puse a la moto. Sí, me van a decir, ya la cagaste y tanta cosa y tienen razón. Pero bueno, de algo hay que aprender. Y a veces ya aprendí a las malas y ya aprendí. Entonces, este como es un MA2 W50, la verdad me fue bastante bien. La moto no se recalentaba. Era suave. No tenía ninguna queja. Máxima velocidad por GPS creo que me dio como 92 por ahí. 92 kilómetros, porque en ese tiempo me marcó 105 en el tablero. Pero ese tablero tiene un error, porque yo voy a 80 y ese tablero ya me dice 90. Entonces, si ya llego a 100, ese tablero va a indicar mucho más. Así que, si es que indico 105, pues aquí yo ya he estado yendo con el GPS a unos 92 por ahí más o menos. Consumo de combustible. Está bien, me daba entre 28 a 30 kilómetros por galón. Excelente. El sonido, ya les digo, era bastante bien. No hacía mucho ruido el motor. Bueno, de hecho, el motor nunca ha hecho muchos ruidos. El escape, pues hace su ruido y nada más. Vamos con este. Este aceite le puse y le utilicé por 1500 kilómetros. En velocidad máxima lo que me llegó a dar este fue de 88 kilómetros por A. En la máxima velocidad yo solo. Todas fueron pruebas yo solo. ¿Ya? Yo solo. Consumo de combustible con este aceite me daba... Igualmente, de 28 a 30 kilómetros. El motor era súper suave. El escape tenía su sonido normal. Así que, en ese sentido, nada que ver. Ah, otra cosa. El embrague nunca patinaba con este. Desde el principio hasta el final que le cambié. Así que, en ese sentido, cero problemas. Este igual. El embrague, las marchas, todo. Nunca patinaban desde que le puse el aceite hasta que lo saqué. Este, que es el que estoy usando ahora, me ha dado una velocidad máxima de 92 kilómetros por... Ahora, yo solo igualmente. Las revoluciones han sido las mismas. Así que, no piensen que en este estaba siendo a 6.000, en este a 7.000 y en este a cuántos. No. Las revoluciones han sido las mismas. Poco más de 7.000 en todos los casos. Consumo de combustible. Con este hubo algo curioso que decir. Se me... ¿Cómo es las válvulas? No sé qué pasó. Si me vinieron así descalibradas. Pero las... O si se me descalibraron ya por el uso. Pero yo tuve que volver a calibrar las válvulas. Porque con este aceite me estaba consumiendo de 20 a 25 kilómetros por litro. Así que estaba con bastantito más. Por lo que tuve que calibrar válvulas. Metí la mano al carburador y todo. Y bueno, al día de hoy estoy en lo más mínimo. Y me está dando 28 a 30 kilómetros aproximadamente. Igual que todos, la verdad. Así que no puedo decir más. En carretera este me da 34 kilómetros por litro. Eso es de ahí. La verdad, nunca me fijé bien. Así que no les puedo decir. Ahora, ¿qué de malo me encontré con este aceite? Pues cuando le puse recién al primer... La primera vez que saqué la moto. Y estuve soltando el embrague poco a poco. Había un... Se patinaba muchísimo el embrague. Les prometo. Yo dije, ya se fregó. Este aceite es malísimo. Le voy a cambiar enseguida. Pero dije, no. Vamos a darle una semana para ver cómo va. El primer día patinó horrible el embrague. Segundo día patinó horrible el embrague. Tercer día ya no tanto. Y cuarto día ya no tanto. Y hasta el día de hoy, pues tampoco ha patinado nada. Así que, bueno, eso es curioso de ese aceite. Porque ya les digo. Solo los dos primeros días patinó demasiado. Y mientras que estos de acá, nada. Ahora toca Motul. Y vamos a ver qué tal nos va con este. Ya les digo. Velocidad máxima con este, 88. Con este, 92. Con este igualmente, 92. El consumo para los tres ha sido exactamente el mismo. Así que no ha habido diferencia. Lo que sí, en estos dos jamás patinaba el embrague. Pero en este sí. En el brava sí. Y a pesar de que este menciona que tiene las normas API. Las OMA2 y las ACA2B2T. Y sobre todo que es un API SN este. No es un API SL como este de acá. Este de acá es API SM. SL SM. Ahora, ustedes me van a decir. Pero como sabes que todos son aceites originales. Estos dos los compré en Coral Centro. Y los que allí venden tienen su código de barras. Y un aceite que tiene su código de barras es un aceite supuestamente seguro. Este lo compré en la casa de Sunshine cuando probé la scooter. Me llamó la atención. Lo compré. Y bueno. Ellos fueron quienes me lo vendieron. Este motul lo compré donde compro los repuestos para la moto. Y bueno. Sí tenía mis dudas. Pero estuve viendo que para asegurarse de que esto sea real. El verde de aquí se diferencia por la calidad de la impresión. Y más que todo este verde es. En los que son copias es un verde más claro. Y algo que no pueden imitar también. Supuestamente es esto. Que los originales tienen esto de aquí. Estas pegatinas de forma. Como si fuera un libro. Entonces se invarian. Y esto viene solo en varios idiomas. Las mismas especificaciones. Entonces tenemos esta hoja y esta hoja. Y supuestamente esto es lo que te garantiza. Que sea el original. Y también que esté hecho una pompita. Ha hecho así. Con una barriguita aquí. No se diferencia aquí. No, no se puede diferenciar. Pero yo sí la siento. Está hecho una barriguita. Porque si no está hecha esta barriguita. Por ejemplo estos de aquí. Miren estos no tienen ninguna barriguita. Se hunden enseguida. Se hunde. Este ya se ve nomás. Que está hundido. En cambio este de aquí. Tiene una barriguita que impide que se hunda. Esa es una señal de que son aceites originales. Así que conclusión. ¿Qué aceite usar? Mía personalmente. La que está en el manual. Si no hay ninguno. Pues adquieran. Si la moto es nueva. Un 10W40. Si no es nueva. Y vienen. Si la compran a alguien. Pregúntenle que aceite la lleva poniendo. Para que ustedes continúen usando el mismo. Porque pongan que esa moto que ustedes van a comprar. Tiene sus 10.000 kilómetros. Y la persona que la ha tenido. Solo le ha sabido poner mineral. Pues ahí lo importante. Y lo recomendable. Es que ustedes también le pongan solamente mineral. Y le hagan su respectivo cambio. A los 1.000 kilómetros. O 1.500. Dicho que a lo mucho. Y si esa persona le ha sabido poner solo sintético 20W50. Pues ustedes también van a tener que seguir haciendo lo mismo. Entonces es una cuestión de seguir la cadena. Si es que la moto no es nueva. Y en caso de que sea nueva. Pues van a tener que ponerle. Desde mi recomendación personal. Un 10W40 semisintético. Siempre. Siempre. Así que bueno. Espero que este video les haya ayudado. Niños y niñas. Espero que les haya servido. Yo voy a cambiar el aceite de la moto. Y les voy a poner ese clip al final. Que es algo muy sencillo. Van a ver que color sale este aceite. Y vamos a ver este que color es. Pero ahí yo no voy a decir nada. Solamente va a ser un clip así. Rápido. Y para eso estoy con los guantes. Listos. Un tip nada más. Esto ya queda cerrado de los aceites. Desde esto. Ustedes. Si es que la moto está ahí parada. Enciéndanla. Déjenle por unos 5 minutos. Y una vez que la moto esté caliente. Si es que está bastante caliente. Espere un momento. Porque las roscas. Que hay aquí. Como es de. Del tornillo de abajo. Se puede. Se puede aislar. Como le decimos aquí. Se puede barrer. Le dicen en otros países. Así que lo mejor es. Esperen que sea. De paso esperen. Porque el aceite como sube toda esta parte. Entonces que baje hasta acá. Que baje todito. Y de ahí si le cambia. Eso si. Chequen que esté calientito. Y si no es así. Pues le vuelven a encender. Por ejemplo yo. Le encendí uno hace un momento. Y ahora le voy a volver a encender. Una cosa que es muy importante. Es que su moto encina. Sin la necesidad de jalar el acelerador. Así. Así. La primera falló. Pero ya la segunda quedó. Sin la necesidad. De que se jale el acelerador. Y bueno. Esta moto yo no la he usado. Por una semana. Dos semanas. No he usado. El extrangulador. Y va de maravilla. Muy bien muchachos. Yo ya le apague. Ya se calentó. El aceite. El cilindro. Es lo que hay que tocar. Que se caliente. Porque esto de aquí. Se demora más. Esto de acá. Se calienta rapidito. Porque aquí más que todo. Está la cabeza. El cilindro. Es donde sube el pistón. Se hace la explosión. Baja el cilindro. Al cilindro del pistón. Hablo tonteras. Entonces. Les voy a dejar con el clip. Para que vean. Como le cambio el aceite. Que es sumamente sencillo. Y pues. Nada más. Les agradezco. Porque ya somos casi. 3 mil. Suscriptores. En el canal. Eso. Eso. Créanme. Es enorme. Es una cantidad. Bárbara. Y pues. De todo corazón. Muchas gracias. Ahora sí. Que voy a hacer algo. Muy especial. Para ustedes. Niños y niñas. Y nada más que decirles. Simplemente hay que sigan apoyando. Este proyecto del canal. Dejen sus opiniones. Porque con base a eso. Es que se puede hacer más contenido. Que a ustedes les sirva. Y nada más muchachos. Si es que aquí. En este video. De ahora de los aceites. Hay algo en lo que ustedes. Consideran que me he equivocado. Y que ustedes tienen. Libros teoría. Donde dice. Sabes que esto está mal. Pues me lo dicen. Lo comparten. De ese modo. Vamos aprendiendo todos. Que esa es una de las metas. De este canal. Uno de los objetivos. Que todos vayamos aprendiendo. Y sin nada más que agregar. Niños y niñas. Yo me despido. Les mando un abrazote. Un saludote. Ya saben lo que siempre les recomiendo. Manejen con precaución. Chau chau. Chau chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.